Y ahora vamos a compartir con ustedes unas fotos que nos envió la gente del fútbol femenino del Club Social y Deportivo Ibarlucea, una actividad que han comenzado hace muy poco tiempo y nos cuentan lo siguiente, entrenan los días miércoles y viernes de 18 a 19 horas, aceptan a todas las niñas desde los 4 a los 12 años, la forma puede ser de manera presencial, es decir, miércoles y viernes en el Club de 18 a 19, con la profe Silvina Silva para las chicas de 4 a 7 años o con la profe Leonela Gómez para las niñas de 8 a 12 años o si no, a los teléfonos 3412-695-400 o 3412-428-785. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!